Queso manchego de oveja, una de las señas de identidad de la tierra con denominación de origen... ...que ha logrado también ser reconocido mundialmente por su calidad. Quesos artesanos que en la mayoría de los casos destacan por emplear productos naturales. Se hacen todos con cuajo natural. El cuajo que utilizamos es un cuajo vegetal de la flor de cardo. Es un queso completamente artesanal y como decía, es un queso que no lleva ningún tipo de conservante... ...no lleva colorantes, no lleva pintura y no lleva ningún fungicida. Ejemplo de ello son estos quesos que se elaboran en la quesería Toledana de Vargas, puros de oveja... ...bajo un minucioso proceso de elaboración artesanal. Entre estos quesos encontramos la variedad de curados y semicurados... ...pero la innovación reside en aquellos macerados con pimentón de la vera, cerveza o aceite ecológico. Lo que tratamos es de innovar y buscar un producto diferente... ...tanto en el pacalli que tiene como la textura. Actualmente nuestro queso es un queso que compite con la mejor torta del casar que haya. Nuestro queso se diferencia de ellos en que es mucho menos agresivo en corteza... ...no tiene tanto amargor y aparte tiene todas las variantes que no tiene el resto de los quesos. Quesos que se exportan a Francia, Alemania, Holanda o Estados Unidos. Sin embargo este empresario no se conforma con esto y ha decidido dar un paso más. Actualmente tenemos un certificado, que es un certificado COSER, es un plus de calidad en su trazabilidad. Esto se hace para la comunidad judía. La comunidad judía es una comunidad que no puede tomar ningún alimento que no sea COSER. Otra de las certificaciones que estamos terminando de conseguir es la certificación JALAL para la comunidad musulmana. Y es que la clave del éxito reside en estas fórmulas novedosas que permiten a un sector como el de la alimentación... ...llevar el sello castellano manchego más allá de nuestras fronteras.